La experiencia técnica de Eric Chacón, por supuesto que de Denis, de Alberto, de todos los muchachos y bueno, ya estamos aquí al aire. En Dallas, aquí donde estamos, 3 con 18, ustedes en Costa Rica una hora menos, 2 con 18, y aquí estoy muy bien acompañado con el señor Yacín Quesada Araya. Ya la gente, ya casi, lo va a poder observar en las plataformas digitales de Colombia, o sea, en el Facebook, en el canal de YouTube y demás. Pero a los que están en la radio, que la radio es imaginación, para que se imaginen lo que les vamos a decir, detrás nuestro hay una cancha de fútbol, y es una cancha en donde en un ratito habrá noticia. Pero te saludo muy cordialmente, Yacín Quesada, aquí en esta cobertura de Colombia de la Selección, Yacín. Antonio Eduardo, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Hola, Rodolfo. ¿Todo bien, Yacín? Yo siempre estoy bien. Todo bien, Rodolfo Miguel de la Trinidad, y Tony Manuel Antonio. Manuel Antonio, ¿cómo estás? Todo bien, como siempre, todo positivo. ¿Por qué tan seco, tan serio? Es que lo acabo de poder hacer una serie. ¿No, no, 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 porque lo acabo de poder hacer una serie si a él no le gusta. ¿Me explico? Eso es. Sí, señor. Pero como una serie con una pelota, fútbol. No, yo, Sergio, es de unos piques. Y yo siempre soy serio, además. ¿Pues está muy alto? Dice, Yacín, que él es muy serio. Yo soy muy serio. No, pero a Tony no es que lo note serio, es que lo note como seco. O sea, como cortante. Sí, sí, pero bueno, si es un tema personal, ni siquiera háblalo con Gustavo Alfaro. Está parecido. Qué bueno, qué bueno. Si tiene alguna molestia, si quiere lo puedo conversar. Es que él quiere jugar el sábado. ¿Quiere jugar de qué, de vivo? Quiere jugar. Me alegro de saludarte, Tony y Rodolfo. Gracias a la audiencia de Colombia. Una tarde muy hermosa acá. De hecho, ya Anthony se quitó la suéter. Nosotros también. Era hora. Estamos a punto, sí, sí. Y estamos aquí en el complejo de la Universidad de Dallas. Está prácticamente a la parte del aeropuerto. Está lejos de Frisco. Nosotros estamos ahora en Dallas. Es que Dallas es del estado de Texas. Igualmente que Frisco. Alguna gente dice Frisco-Dallas. No, son dos ciudades distintas. Aquí estamos en Dallas. Está la universidad, un complejo enorme. Ustedes conocen las universidades gringas. Son impresionantemente grandes. Y aquí va a entrenar la selección de Honduras a las más o menos 4 de la tarde, hora de Costa Rica. Un detalle con eso, Yací, un detalle. A mí me encanta eso. Todos sí pertenecen a Texas. Es que es el estado. El estado de Frisco de Texas, Dallas de Texas. Exactamente, Frisco de Texas y Dallas de Texas. Correcto. Porque alguna gente dice, es que en Frisco, Dallas. No, Dallas es una ciudad. Y pertenecen al estado de Texas. ¿Estamos? O sea, básicamente ese es el tema. Aquí va a entrenar la selección de Honduras en algunos minutos. Sí, sí, que eso ahora los he escuchado también en el inicio del programa. Rodo, Tony, tocando ustedes un poquito este tema. Vamos a ver, lo recibimos de la manera más sencilla posible. Costa Rica cerró puertas, Rodolfo. Está blindada la selección, el entrenamiento es privado, no hay declaraciones para los medios, no hay zona mixta, en el hotel nadie habla. Es un tema de un alejamiento total. O sea, y lo digo así abiertamente, aquí estamos, pero, digamos, no podemos tener acceso a la selección. Lo decidieron así y Costa Rica cerrado. Hoy, todo el día, mañana, todo el día, y el viernes día y medio día, hasta ya la tarde, cuando hay que hablar por CONCACAF, ya es por obligación. Y Rodo, fíjese cómo son las cosas. Y Tony, que Honduras es todo lo contrario, ¿verdad? Tampoco no quiero decir que ya por eso Honduras va a ganar el partido, qué sé yo. No, no, no se me confunda. Lo que digo es que son estilos, ¿verdad? Los catrachos tienen la práctica abierta a una parte del entrenamiento. Los contactamos hoy temprano, les dijimos, bueno, se podrían venir y estuvieron con mucho gusto. Esta es la dirección, esto tienen que decir en la entrada. Y aquí ya estamos, donde van a tener Honduras en un ratito. Pero Rodo y Tony, para escucharlos a ustedes también con esto, de ahí, estilos muy opuestos. Costa Rica, alejado por completo, no quieren acceso con nadie. Y los hondueños, Rodo, de ahí más accesibles a los medios de comunicación. Bueno, dicen que cada maestrillo con su lebrillo, Anthony, Yacín y Tony, uno no, como comunicador, no está de acuerdo. Le costaría más apertura, tener más, convivir más. Que ustedes que están allá, que son nuestros ojos y los ojos de los oyentes y los que los ven en el Facebook, no tienen que saber cuál es el pensamiento, qué opinan, cómo se sienten, qué puede pasar. Pero, no sé. ¿Y qué se gana, digo yo, Tony, qué se gana con este hermetismo que se da? Que ya se me parece la selección un equipo nacional, ¿verdad? Con estos hermetismos. Pero, no sé, no se gana para mí absolutamente nada. Sí, sí, además, exactamente, que un jugador hable un par de minutos. Dos minutos, que diga lo que siente, que le pregunten. No, no veo mayor problema. Además, da igual lo que decía Yacín en la mañana en el encuentro deportivo. Se está haciendo la cobertura, se le está dando, digamos, ese nivel para que los aficionados lo escuchen. Porque vuelvo a lo que yo siempre he dicho, creo que no es a uno al que le hablan, ¿verdad? Creo que, si no le hablan a Yacín o a Anthony, igual creo que es irrelevante para ustedes. Es para los oyentes, es para los aficionados, es para los que aquí, cuando venga la sele a jugar en casa, van a pedir que vayan a los aficionados, pero los jugadores no le hablan a los aficionados. Entonces, al final de cuentas, no sé qué tanto se podrán ganar con no hablar, ya les guste, dos, tres minutos, cinco minutos cronometrados y listo. Yo no le doy problema. Incluso te voy a decir algo, famoso olímpico, Tony Arias y Rodolfo Yacín. No sé cómo se interpreta lo siguiente, lo voy a decir así abiertamente. Primero nos dijeron que no iban a haber declaraciones, ni iba a haber contenido de nada. O sea, claro, como esta mañana desde las 7 a.m. de Yacolumbia hace Vox Populi el tema, y lo hablamos después también en encuentro deportivo y demás, digamos, hubo un cambio de posición en algo. La Federación de Fútbol hace un ratito nos envió una entrevista con uno de los asistentes técnicos de Gustavo Alfaro y unas declaraciones de Manfred Ugalde, que por cierto, pues el agradecimiento para Adriana Durán y la gente de comunicación de la Federación, gracias a ustedes, a Ronald, Tony, Rodolfo, que también nos ayudaron aquí con ya propiamente la producción de estos audios y que ya ahorita vamos a escuchar, pero es curioso algo, Yacín, a mí, Dale, voy a decirlo abiertamente, si sí hicieron entrevista el asistente y Manfred Ugalde, de hecho, interpreto lo siguiente, se los pongo en la mesa para ver si yo estoy interpretando mal o si ustedes tienen otro punto de vista, otro punto decisivo. Para mí es que sí están anuentes a hablar, que sí quieren entrevistas, pero no quieren el contacto con la prensa tica, o sea, algo así, como Adriana, vení vos, le entrevistá a los vos y mandá el contenido, pero no queremos verle la cara de ella, el periodista tico. Bueno, esa es una buena interpretación, pero te voy a dar otra. Ok, ok. Te voy a dar otra. Puede ser, mientras sea la encargada de prensa de la Federación, la que haga las preguntas no nos va a hacer ninguna pregunta incómoda. O sea, las preguntas van a ser absolutamente que el ambiente y que todo bien, que están contentísimos, que todo positivo, que el partido es fundamental. Digamos, lo básicamente correcto. En cambio, evidentemente, cuando ya llegan los medios de comunicación, de repente empezamos a preguntar sobre temas de cómo se ha logrado la colectividad en tan poco tiempo, que el equipo prácticamente no tiene trabajo acumulado. Me explico, digamos, ya preguntas que son más elaboradas y que requieren de una mayor preparación para poder responderlas. Me explico. Entonces, puede ser también lo otro. Las preguntas, evidentemente, con todo respeto de Adriana, van a ser preguntas en una zona, digamos, segura. Ya las de nosotros van a ser preguntas diferentes. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me quiero meter mucho en este tema, más de lo que tenemos que meternos, porque entonces la gente que también se da, me refiero a los aficionados, van a decir, es que están chimados porque no les están dando entrevistas. O sea, igual nosotros estamos acá, igual cumplimos nuestro trabajo, estamos aquí con la Selección de Honduras, donde vamos a tener material de entrevistas, y vamos a tener fotografías, videos, etc. Igual hacemos nuestro trabajo, porque ya hay cosas que no dependen de nosotros. Este no es un tema de chimazón, es un tema, a mí lo que me hace es que me preocupa. O sea, digamos, primero, el grado de absoluto control y de poder que tiene el técnico, que está de paso. Aquí no sabemos cuánto va a durar don Gustavo Alfaro al frente de la Selección, y que la Selección es de la gente, y nosotros somos ese puente con la gente, aunque muchas veces puede ser que no estén de acuerdo, los aficionados con los que nosotros agrimimos. Pero yo sí creo que es sano mantener una situación profesional. Lo voy a decir, en términos generales, esto que está pasando con la Selección no es profesional. ¿Me explico? O sea, por más discusiones o diferencias, que no las hay con los jugadores, porque en realidad el tema directo con el técnico es otra cosa que me preocupa, porque significa que esto se está personalizando. O sea, es un tema del entrenador que está molesto, porque creo que por lo demás, es lo normal de las críticas, de las observaciones, de los criterios, que si un jugador sí, que si otro jugador no, lo cual me parece muy delicado. A mí lo que me parece delicado es que esto sea un tema específicamente del técnico, ¿me explico? Y que el técnico esté asumiendo todo el papel de preponderancia, y que la federación además le esté dando al técnico todo ese derecho de hacer y deshacer con la Selección Nacional. Bueno, y como sé que tenemos que ir a la pausa, Rodo, Toni, ya vamos a venir después de la parte comercial, meramente a escuchar protagonistas. El asistente de Gustavo Alfaro, pues, dio unas declaraciones, lo vamos a desmenuzar. También, evidentemente, Manfred Ugalde, que es uno de los jugadores actualmente más mediáticos. Vamos a escucharlo aquí a través de Colombia. Y algo importante, ¿qué ha hecho la Selección? Porque más allá de esto, de que decimos que están blindados, obviamente hoy entrenaron en la mañana, ahorita entrenan en la tarde, y ya les vamos a contar más detalles al respecto. Yo aprovecho nada más, Rodo, para decirte que, oiga, por cierto, Rodolfo, vos tenés que ir ahí a buscar un look impecable para acompañar tus pasiones futbolistas. Ya habíamos quedado en eso, ¿no? Sí, 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 no, y de verdad ya le dije a Rocha, tenés que ir, queda muy cerca ahí de Colombia, Toni puede hacerse la barba también ahí. A Mr. Bird. ¿Será que antes de la carrera del 14? Sí, 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 es más, te lo prometo aquí al aire, de fijo, Rodolfo. Para visitar Mr. Bird, que es una barbería premium, con productos 100% nacionales de Mr. Sparrow, te garantizamos un estilo ganador dentro y fuera de la cancha, búscanos en Instagram como Mr. Bird o Agenda Tu Cita, al WhatsApp 8663-3995, una barbería espectacular, y repito, no solo meramente como para cosas de cabello, sino para hacerse la barba muy bien ahí en Mr. Bird. Y el gimnasio en forma y su centro acuático guay ofrecen piscina temperada y natación para niños en todas las edades desde los seis meses de edad. O sea, sí, bebés bien bebitos, que uno dice, seis meses de edad sumerge a sus hijos en nuestra piscina y no en la tecnología. Gimnasio en forma y centro acuático guay. Y las soluciones eléctricas Iton, lo mejor en distribución y control de electricidad, distribuye IESA en Guachipelín, Barrio México y Curridamat. Puede llamar al 2257-8500, puede buscarlos en redes sociales como IESA-CR. Y encuentren Interfruit, la mejor variedad de frutas frescas, nacionales e importadas con la calidad que usted se merece. Interfruit, el fruto oficial del fútbol. 3.31, Rodo, en Dallas y Tony, ustedes tienen 2.31. Esto es Colombia Deportiva. Ya regresamos. Ya volvemos a... Colombia Deportiva. Colombia Deportiva. Hey, chicos, nos quedan 6 meses para el evento del año. Ay, sí, pero ya en ese tiempo me gasté la plata. No te preocupes, abrí un plan de ahorro programado metas de Banco Proamérica. Puedes ahorrar desde tu cuenta de ahorros o de la tarjeta de crédito. A mí me rebajan por quincena y lo hice a 6 meses. Ah, y lo tramité con renovación automática. Así cuando se vence, me lo renuevan con las mismas condiciones. Programemos de una vez. No lo piense más. Solicite su ahorro programado desde Proamérica en línea o bien llamando al 25198090. Banco Proamérica. ¿Te imaginas comprar carro y ser el ganador de un viaje todo incluido a Cancún? Con Grupo Q usado, usted te hace realidad. Comprá tu usado de agencia en nuestras sucursales y queda participando por un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Visítanos para conocer más de esta increíble promoción. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 22904444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. En puertas y ventanas mejor que sea Extralum. Contáctenos, www.extralum.com, Whatsapp 84214152 y en redes sociales como Extralum. Hay historias que empiezan sonando así. Pero pueden terminar sonando así. Ahora sí, bienvenidos de nuevo a mi casa. Esos aplausos cuentan la historia de Esteban después de la tormenta que afectó su casa. Ahora vuelve a recibir visitas gracias al seguro hogar comprensivo. Con el INSS, tu historia puede terminar bien. Adquirí tu seguro desde los 11,726 colones mensuales. Sentite un héroe y rueda inteligente con giro. La X-Pulse 200 Advanced es una motocicleta diseñada para todo terreno. Con motor refrigerado por aire y aceite. Sistema de freno ABS monocanal. Visita tu sucursal y distribuidor giro más cercana. Proteja sus techos de las inclemencias del tiempo con Corrostil. El anticorrosivo ecoamigable de alta adherencia y resistencia a los rayos UV. Con tecnología mejorada para impedir que el agua penetre sus techos de hierro galvanizado. Protéjase ahora con Corrostil de Sur. Ha probado la pasta para Gipson de Sur. Acabado más liso, fácil de aplicar y en menos tiempo. Empaste, sella y rellene láminas y juntas de sus techos y paredes de tabla yeso. Con la mejor cobertura. La pasta para Gipson Sur. Compruébelo ahora. Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva. Dos de la tarde con 34 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Colombia Deportiva en esta tarde de miércoles. Poquitín caluroso aquí, Anthony y Yacín. Digo un poquitín, no mucho. Más caluroso ayer. Ya dijo Yacín que usted ya anda en mangas de camisa allá en el sector de Dallas, donde están ahora en este momento. Señor Porres Chichica. 24, 24 grados aquí en Zapote. ¿Aquí? Sí. Lo siento más fresco aquí. Ah, bueno, es que ayer acondicionado. Aquí en la cabina, sí. Adelante, Anthony. Bueno, y a través de Colombia, con un país en sintonía. Ahora que escuchaba a Tony decir eso, les digo que aquí me marcan a mí, ya les digo, aquí lo estoy poniendo en el teléfono, y me está marcando que casi llegando a 18, 18 grados. Sí, es que hay como solcito. Uy, quísimo. Sí, en ese momento. Está muy bien. Sí, sí, en ese momento siento. O sea, sí está perfecto. Sí, sí, de hecho, bueno, nos quitamos el suéter. Sí, sí. Súper bien. En fría más tarde. Ah, sí, ya en la noche, sí. O en la mañanita cuando vas a correr. Sí, sí, sí. Me siento que está frío. Sí, sí, sí. Bien frío. Pero aquí no, está muy bien. Y como se dan cuenta, ahí estamos hasta con lentes oscuros, porque sí hay, digamos, los rayos del sol nos golpean directamente. En este momento está súper bien al aire libre. Y lo que están viendo detrás de nosotros es exactamente el campo donde la selección hondureña hará su práctica en cuestión de hora y media, más o menos. Bueno, con ayuda de Denis Solera, que está en el control principal. Denis, ¿qué te parece si escuchamos el primer audio de Manfred Ugalde? Manfred se ha convertido, evidentemente, en uno de los jugadores más mediáticos de la selección. Además de que en las últimas semanas, meses, ha dado mucho de qué hablar. Pues dejó el tuente allá en el fútbol de la Eredivice de Países Bajos. Tomó la decisión de irse al fútbol ruso, ahora jugador del Esparta de Moscú. Y hay muchas esperanzas de que marque diferencia y que Manfred pueda tener un buen partido el sábado contra la selección de Honduras. Lo escuchamos en el uno. Manfred Ugalde Arce, uno de los chamacos que más esperanza generan alrededor de la selección nacional de Costa Rica. Ya me siento muy bien. Vengo jugando todo prácticamente, todos los minutos, gracias a Dios. Entonces, pues me siento con confianza, con ritmo y ojalá que podamos hacer el partido de la mejor manera contra Honduras. Bueno, ahí hablando un poquito de, digamos, de cómo está su actualidad profesional. Y de una vez escuchemos en el 12, Denis, donde él habla de que siempre aprende, de que siempre aprende cosas nuevas cuando viene a la selección. Sí, bueno, estoy muy feliz porque puedo aprender cada vez que viene a la selección, aprendo cosas nuevas y me ayuda a crecer mucho como jugador. Entonces, estoy feliz y aprendiendo cada vez más con el profetal. Bueno, la pregunta aquí concreta, Yacín, Rodo, Toni y oyentes de Colombia. Lo vemos, es su pregunta, lo vemos todos como titular. Y unida a esto, ¿será, digamos, protagónico? O sea, ¿será un jugador llamado a hacer cosas que podrían definir el partido el sábado? Bueno, Manfred, te voy a decir una cosa, Manfred es nuestro referente ofensivo en este momento, teniendo, ¿cuántos? 19 años. Correcto. Tiene Manfred Ugalde. Nosotros solo tenemos una estrella. O sea, la selección de Costa Rica en este momento tiene una estrella y se llama Keylor Navas, del Paris Saint-Germain, su recorrido por los equipos más grandes, en este caso el Real Madrid, sus tres champions. Nosotros tenemos una estrella que se llama Keylor. Lo del protagonismo de Manfred Ugalde, Manfred es un jugador que todavía no es un producto terminado, aunque es una realidad en este momento ya. Te puedo decir que para mí, o sea, quien esté esperando que Manfred por sí mismo pueda ganar un partido, eso va a ser imposible. O sea, no tenemos, digamos, Keylor lo hace por su capacidad y porque, claro, con sus atrapadas, también él hace diferencia. Pero nosotros, te pregunto, tenemos una estrella, digamos, como pensar que Manfred te haga solo una gran diferencia, te voy a decir que no. Yo creo que nosotros tenemos que apelar. El tema es que en este momento, por las pocas horas cancha, juntos de esta selección de Gustavo Alfaro, nosotros tenemos que recurrir a elementos individuales que puedan ayudar al equipo nacional y una base, digamos, que pueda ser solidificada a partir de una columna vertebral. Me refiero al portero, me refiero a los, al menos dos centrales, a un lateral que pueda sacarnos, el medio campo y obviamente quien pueda hacer un gol. Sí, lo que sí creo también, Rodo y Tony, para escucharlo a ustedes también, es que a veces el análisis que hacemos es nada más de que, qué sé yo, que si mete un gol o no mete un gol, o de cuánta participación tuvo, digamos, un delantero. Pero yo insisto en que en los últimos tiempos, Rodolfo, el volumen de juego ofensivo de Costa Rica es muy escueto. Entonces, ¿a qué me refiero? Usted puede tener al mejor delantero del mundo si quiere, que si usted no lo pone a jugar, que si no lo alimenta, que si no lo asista y está el problema. Lo que me refiero es, sí, vamos a evaluar a Manfred el sábado y le pedimos que sea un delantero determinante, que marque diferencia. Pero necesitamos que los hombres que jueguen por fuera, ganen la línea de fondo, metan centros o los que estén de volantes, metan pases ahí entre líneas. Porque, Rodolfo, si no ponen a jugar a Manfred, ni Manfred, ni ningún delantero hará nada el sábado contra la selección hondureña. Así es, bien esbozado, bien puesto en la mesa, Anthony, este tema. Oye, ninguno, o sea, tendría que ser uno fuera de serie de los que vienen a traer el balón atrás y se van y se van solos y enfrentan y encaran y recuperan y van. Pero el delantero tiene que estar alimentado, siempre alimentado por los costados, buenos centros que lleguen, saber por dónde hay que ofender mejor, por dónde se puede ofender mejor. En este caso, al equipo de Honduras. Si Manfred va a estar por ahí, no se puede llegar por arriba. Ellos van mejor que nosotros arriba. Manfred no es un futbolista que va a ir a pelear arriba mucho. Hay que entrarles hacia abajo, creo yo. En general, la delantera de nosotros no son tan altos. En ninguno. Hay que entrarles con balón dominado. No sé si ahí podemos ofenderlo mejor, tocando más la pelota, llegando más centralizados que otra cosa y alimentando a Ugalde. Y es clarísimo eso. Si no hay alimentación en el medio campo, tratando de llegar, que tal vez Manfred sí tope un poquito, tal vez para quitarse esa presión, la fuerza de los delanteros catrachos. Pero si no hay quien llegue con él, quien le ponga balones, quien filtre, no podemos determinar qué nos puede rendir Manfred Ugalde. Sí, sí, es un asunto de equipo, ni en supercampeones. Se veía que bajara, no sé, a tomar el balón desde el área y se lo lleve y pase de lado a lado para hacer la anotación. Obviamente el delantero necesita que lo asistan. Lo que decía, tenemos, y tiene que ser algo así, no tenemos, en general, yo creo que no tenemos jugadores altos en la cele. Entonces, adelante, ¿verdad? No van a decir atrás, obviamente, sí, ahí está Juan Pablo, ahí está Francisco, ahí están los altos. Pero en la ofensiva, hablamos de que ya lo dijeron, el referente es Ugalde, quienes Vargas, exactamente. Atrás de ellos, por ahí, el creador tiene que ser Elías. Realmente no tenemos jugadores, digamos, de choque de ir arriba como tal, altos en la parte delantera, en la parte del medio campo hacia adelante. Entonces, tiene que ser algo más elaborado, más de pie a pie. Y por ahí, por supuesto, que tienen que asistir a los delanteros. Pero sí tenemos Anthony y Yacín, creo, alguien que podría hacerlo, no sé si va a ser Estelar, que es Elías Aguilar, que sabe llevar la pelota, que sabe manejar los tiempos en el medio campo, y podría ser parte fundamental en esa alimentación que hablamos para el delantero que vaya a jugar. En este caso, hablamos de Manfred Ugalde. Bueno, algo que está pasando en el momento, Yacín, ya está empezando a llegar la gente de, de la utilería, ahora, todo lo que es logística de la Federación Hondureña. Para los que llegan tarde al programa, les decimos, estamos en la Universidad de Dallas, en un ratito, en poco más de una hora, va a entrenar Honduras. Entrena Honduras y por aquí ya empiezan a llegar también algunos colegas, la prensa hondureña, que también vienen propiamente a la cobertura de su selección. Yacín, Honduras llegó desde el sábado acá, ya tienen varios días de estar y han estado ahí entrenando y hay un ambiente como, ellos más bien lo que han tomado es como una tendencia de que intenten estar muy unidos. Incluso el día de la conferencia de prensa, donde Reinaldo Rueda da la lista de convocados, hasta tomó un teléfono y se tomó un selfie ahí con la prensa y demás. Tal vez en ese sentido tienen un ambiente muy diferente al ambiente que se vive en Costa Rica. Aunque insisto, vamos a ver en cancha, que es lo que a todos nos importa. Pero bueno, sí, son tendencias diferentes. Te voy a decir una cosa y me quiero meter más en la parte específicamente de lo que podemos y no. Digamos, ¿cuál es la preocupación más grande? Cuando venía saliendo del aeropuerto, Anthony, cuando veníamos saliendo ayer, lo que le preguntan a uno a la gente ahí en el aeropuerto, los policías y demás, y así, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo está la sele? Y yo les decía, no sé. O sea, usted me podría decir a mí en este momento, o sea, me puedes hablar de la capacidad individual de los jugadores, pero colectivamente hablando, después del desaguisado partido que tuvimos del 6 a 1 global contra la selección de Panamá en los dos partidos anteriores, pues evidentemente es muy difícil, digamos, decir. Yo no sé qué selección tenemos y no sé. Es más, me pregunta, línea 3, sí, por lo que él ha dicho, que al Tico le gusta más, se siente más sólido con la línea 3, pero usted está seguro que vamos a jugar con línea 3, yo no lo sé. Que vea la pregunta ahora que nos hacemos, ¿vamos a jugar con 10 o no jugamos con 10? Porque entonces son preguntas que a mí particularmente quiero meterme más en ese tema ya propiamente de la construcción del equipo. Yo te puedo hablar de individualidades, pero de cuestiones colectivas, no te puedo hablar sobre eso. El trabajo ha sido tan poco y el tiempo de Gustavo Alfaro ha sido tan, tan poco que en este momento yo no te podría decir qué selección tenemos para enfrentar este compromiso. Uno puede decirle, digamos, ¿cómo se llama? Galo le va a meter un donor, es el Yeltsin del 2014. ¿Verdad? Digamos, buscando modelos. Uno dice, bueno, los centrales, Juan Pablo Vargas, bien, espigado, va bien por aire, Francisco Calvo, técnico, buena salida, Faerron, le va a meter coraje. Si es que jugamos con línea 3, en altura va bien. Me explico, puedes hablar de eso, pero yo te pregunto, Anthony, desde el punto de vista colectivo, ¿tenemos certeza a qué juega nuestra selección? No, no, porque además hay que decir que la era de Gustavo Alfaro está iniciando y lo hemos visto en tres partidos, los dos contra Panamá y el partido contra El Salvador y nada más. Evidentemente esto apenas inicia y está con una construcción enorme. Lo que pasa es que en medio de todo esto, el sábado hay un partido demasiado importante. En temas deportivos, a ver si vamos o no a la Copa América, en temas económicos, con casi 3 millones de dólares ahí de promedio y un tema de un prestigio y una estabilidad que merece o que necesita el fútbol tico, pero va a girar alrededor de un resultado el sábado. No hay duda, y te voy a decir una cosa, nosotros vamos a jugar el verdadero clásico centroamericano, eso es para que a los panameños les duela, porque a veces les duele muchísimo, no sé ya, que es que es la mejor selección. En este momento Centroamérica no hay duda, Panamá es la mejor selección de Centroamérica y hay que meterla entre las tres mejores de CONCACAF prácticamente, pero el clásico centroamericano es Costa Rica-Honduras, o sea, la historia usted no la puede borrar, e históricamente los duelos más grandes que hemos tenido en nuestra historia y es que usted no se recuerda nuestros piques aquí, los colegas hondureños, a mí me tocó la época de Diógenes Cruz, de toda esa época de antaño, desde ahí viene el pique histórico contra la selección de Honduras y han sido el duelo histórico, el clásico centroamericano sigue siendo Costa Rica-Honduras. Bueno, así que, Robo y Tony, porque también habrá que ir a la próxima pausa y ya después vendremos en el otro bloque a escuchar a Carlos González. ¿Qué Carlos González? De ahí en la mano derecha, Gustavo Alfaro, es asistente técnico principal, digamos, o directo. Sí, yo lo veo y te digo, no lo reconoces. Con todo respeto. A todos nos pasa igual. Y me decís los otros asistentes y tampoco realmente los conozco. Sí, sí. Bueno, hoy nos enviaron una entrevista con Carlos González y ahorita lo vamos a escuchar, evidentemente es el hombre que tiene ahí al lado Gustavo Alfaro y que le habla de cerca y tiene mucha injerencia en cómo paramos el equipo y lo que elige Gustavo Alfaro. Así que, señor RM, Rodolfo Méndez, 3.48 en Dallas, una hora menos en Costa Rica, 2.48, Rodo, esta es la presencia de Colombia palpitando el repechaje el sábado. Costa Rica contra Honduras, por cierto, Rodolfo, 5 y 15 de la tarde, desde las 3, transmisión de Colombia en el Toyota Stadium. 5 y 15, bien lo resalta usted, señor Pora Chinchilla, y hay que ponerlo ahí, viene con resaltador. 5 y 15 será el partido, 3 de la tarde, transmisión de Colombia. Y por supuesto, desde ayer, hoy, mañana, el viernes, es el paso a paso de nuestra selección nacional aquí en Colombia. 2 con 49 minutos. El deporte continúa después de comerciales. Cos, Colombia Deportiva. Comprá con tus tarjetas BAC, porque entre más compras, más ganás. Por la compra de 25 mil colones en las farmacias participantes, recibirás una acción electrónica para participar en el sorteo de 3 bonos de 300 mil colones cada uno. Promoción válida del 15 de marzo al 15 de mayo de 2024. Ver comercios participantes y condiciones en www.mipromo.com Zaba y Honda cumplen 60 años en Costa Rica. Y para celebrarlo, tenemos 60 modelos a precio especial, con condiciones de financiamiento únicas. Unite a celebrar nuestro aniversario siendo parte de la calidad Honda. Encontrarnos en redes sociales como Motos Honda CR. Zaba, 60 años moviendo tu corazón. Ya no aguanto este dolor, tengo mi espalda hecha leña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme, y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib, alígalo con Alib. Alib es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Pásate a Telecable con T de Ticos. Empeza a disfrutar todo el entretenimiento. Desde la comodidad de tu hogar. Al mejor precio. 150 megas más TV digital por 33,990 colones. Pásate ya a Telecable. 40,80, 4,000. Tapsi en día necesitas tomar. Tapsi en día necesitas. Y si mi cuerpo necesita descansar. Tapsi noche necesitas tomar. Tapsi noche necesitas. Alivio rápido y efectivo de los síntomas de la gripe. Tapsi en día y noche es Bayer. Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios. Que llueva, que llueva, millones con la nueva. Que te llueva, pero que te lluevan millones blanco. Por la compra de cada galón de Durex Mate, Kulgar o anticorrosivo poliuretano blanco, podrás ganar 10 premios de un millón de colones. Para participar, registra tu factura en la web milloneslanco.com. Que llueva, que llueva, millones con la nueva. Corre por tu anticorrosivo o impremiabilizantes para techo antes de que te llueva. Para que te lluevan millones blanco. Aplican restricciones. En Clínica del Barón. Eliminación de verrugas genitales en 65,000 colones. Consulta médica del Barón en 65,000 colones. Vasectomía sin bisturía en 130,000 colones. Circuncisión con bisturía electrónico en 360,000 colones. Coordine su cita llamando al 2222-9348 o al WhatsApp 7061-6028. En redes sociales como Clínica del Barón. O al correo Clínica del Barón Costa Rica arroba gmail.com. Estamos en San José frente al Hospital San Juan de Dios. Clínica del Barón. 28 años de experiencia. Amiga, estuvo deliciosa la cena. Sí, ¿verdad? Qué bien que nos pudimos ver. Hoy invito yo, porque al pagar con mi tarjeta Visa Connect Miles de BAC, tengo doble acumulación de millas en restaurantes. ¿En serio? Entonces la próxima semana invito yo. Aplican restricciones. Promoción válida del 15 de marzo al 15 de mayo de 2024. Colombia Deportiva continúa con Colombia Deportiva. 2 con 53 minutos, señor Porras Chinchilla. Y a través de Colombia, como un país en sintonía. Gracias, RM. Gracias, Tony. Ya prácticamente en el cierre del programa, Yacín. Lo que nos va a quedar muy bien, así como anillo al dedo. De hecho, para Rodolfo y Tony, que están también con producción de programas. Muchachos, a las 4, o sea, en punto decisivo, es exactamente cuando está la noticia con Honduras. O sea, con la selección. Y aquí vamos a estar viendo la práctica, vamos a hablar con los colegas, con los protagonistas catrachos, con los jugadores. Así que, de ya a las 4 de la tarde, todos los detalles de la H. Que además, Yacín, tiene muchos jugadores que de alguna u otra manera se relacionan con Costa Rica. Chirinos, que hace poco jugó aquí. Cherry Benson, que la gente lo recuerda. El tema de Alex López, que evidentemente el liguismo lo tiene muy presente. Mucho jugador que se relaciona con Costa Rica de alguna u otra manera. Sí, sí, y que los tenemos absolutamente referenciados. En una selección, evidentemente, disminuida a partir de la cantidad de jugadores que tiene fuera. ¿Verdad? Por diferentes razones. Yo creo que ya empieza uno a sentir el ambiente de cada partido. El ambiente lo hacemos sobre todo nosotros, ¿verdad? Porque creo que nos interesa a Costa Rica, a Honduras. Era un duelo de selecciones que no cumplieron con la que tenían que cumplir. Y que estamos en este repechaje por culpa directamente del bajo rendimiento que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Muchas gracias, Doña Yacín. Gracias, Antony. Estamos aquí siempre, por supuesto, para servirle a toda la audiencia de Colombia. Bueno, y Rodo y Tony, agradecerle a toda la audiencia que ha estado muy atenta también al trabajo en plataformas digitales. Facebook de Colombia Deportiva, Instagram de Colombia Deportiva. Hoy en la mañana aprendíamos ahí un Instagram Live y compartíamos con la gente. Y además del sitio web de Colombia, siempre con todas las notas. Recuerden que Colombia está acá por gente, por empresas que creen también en este tipo de coberturas. Como, por ejemplo, la barbería Mr. Verde, pues que los hay en redes sociales, barbería Mr. Verde, el gimnasio en forma y su centro acuático guay allá en Heredia. Interfrut, que es el fruto oficial del fútbol y las soluciones eléctricas IESA, que tienen todo lo mejor de la marca Eton. Así que, Rodolfo, Tony, vamos con ustedes. Tres, tres con cincuenta y cinco acá, dos con cincuenta y cinco allá. Y aquí nos quedaremos, Rodolfo, con los colegas catrachos, que ya están por acá. Llegó, Rodolfo, la prensa de Honduras. Gracias, don Antony Porres Chinchilla. Gracias, don Yacinque Zadralla. Ya vamos a volver con ellos a las cuatro de la tarde en punto decisivo. Ya con la práctica catracha allá desde Dallas. Gracias, invitados. Ya viene doña Evelyn por tres razones. Y a las cuatro, entonces, punto decisivo. Punto decisivo y tendremos también otro resumen a las seis de la tarde desde Dallas, desde Estados Unidos y Polideportivo a las siete. A las siete de la noche, Polideportivo. Hoy vamos a conversar con Yocasta, vaya, vamos a hacer contacto hasta, todavía está en Los Ángeles, creo que ya estaba viajando. Vamos a tener entonces ese contacto a las siete de la noche hoy con Yocasta. No se lo pierdan, todo aquí en Colombia. Finalizamos Colombia Deportiva. Colombia Deportiva. Colombia Deportiva.